de la marina en Jalisco en medio de una protesta por desaparecidos. En un hecho histórico, un tribunal colegiado ordena reponer la investigación del caso Ayotzinapa. Detienen a cinco por el secuestro y homicidio de un joven. Uno de los detenidos era su amigo. Ya son 69 en Guatemala los muertos. Decenas de personas siguen desaparecidas. Estaremos en vivo desde el lugar. Buenos días y en la información internacional para esta mañana, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pidió formalmente la suspensión de Venezuela de la OEA. Nicolás Maduro señala que hará fiesta cuando esto suceda. Muy buenos días. En los deportes, el tenista mexicano Santiago González avanza a la semifinal de López-Garroa. Fútbol de estufa del fútbol mexicano. Algunos equipos anunciaron varias contrataciones. Y años después, al fin llega la tercera parte de una de mis películas consentidas, protagonizada por Reese Witherspoon. Les veré con los detalles en Imagen Espectáculos. Hola a poco, amigos. Muy buenos días. ¿Sabrían qué hacer en caso de estar cerca de un volcán de erupción? Quizá lo ocurrido en Guatemala nos sirva para tener a la mano los protocolos y seguir en caso de emergencia. Hoy hablaremos de ello. Buenos días. Estudios recientes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional lograron mejorar las propiedades nutritivas del pinole, ese alimento tradicional de origen prehispánico. Esto en las buenas noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Temperaturas superiores a 40 grados centígrados hacia el noreste de nuestro país. Una zona de inestabilidad con potencial de evolucionar a ciclón tropical. Al transcurso de los próximos días se ubica sobre el Pacífico y estará intensificando las lluvias hacia algunos puntos de territorio nacional. Tendremos todos los detalles. Iniciamos con toda la información. Iniciamos con toda la información. Argentina, argumentando que están hartos de la inseguridad. Después de constantes agresiones, las autoridades tuvieron que reaccionar disparando al aire para repeler a los inconformes. Algunos uniformados resultaron lesionados. Más adelante le tenemos los detalles de algo que me parece perfectamente preparado para agredir y para lastimar a la marina de este país. Impresionante incendio ocurrió en una recicladora ubicada en la carretera 85 Estatal, kilómetro 13, en el municipio sede de San Francisco de Los Romo, en Aguascalientes. Bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad ayudaron a controlar el percance. Tras los hechos, no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales. La imprudencia le pudo salir muy cara a este motociclista que de forma imprudente arriesgó su vida y la de los demás en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este sujeto se la pasa haciendo maniobras con su moto cuando de repente se encuentra con una camioneta que literalmente se lo lleva colgando. Por fortuna no pasó a mayores y nadie salió lesionado. Imágenes que verdaderamente desgarran el alma y rompen el corazón. En una iglesia de Keralá, en la India, se grabó el momento en que un hombre deja abandonado a un bebé de tan solo tres días de nacido. El pequeño es hijo del sujeto. Las autoridades se encontraron al bebé y de inmediato dieron con el padre, quien dijo sentirse avergonzado por tener un cuarto hijo. Los padres se enfrentan un proceso legal. En contraste, un bebé se aferra a la vida. Una imagen de esperanza que se asomó en la tragedia guatemalteca. Después de la erupción del volcán de fuego, suman ya 69 los muertos. Sin embargo, los cuerpos de rescate lograron poner a salvo a esta pequeña, sin duda, hechos que reconfortan a quienes sufren la tragedia en esta nación sudamericana. Noche de homicidios en la capital de la República. Un hombre fue asesinado en las calles de la colonia Paraje San Juan de la delegación Iztapalapa. El cuerpo sin vida fue hallado por policías preventivos. En contraesquina de donde quedó el cuerpo de este hombre se encuentran cámaras de seguridad, por lo que la policía ya está investigando y está trabajando en su análisis para ubicar a los responsables. En otro punto de la metrópoli, ahora en el barrio de Tepito, el encargado de una tienda de abarrotes recibió un disparo en la cabeza. La víctima, un hombre de 60 años, aparentemente se negó a pagar el llamado derecho de piso a unos sujetos que en represalia lo asesinaron. Nuestro rifado del día creó un dispositivo portátil para detectar la influenza. Aquí le presentamos un adelanto de su trabajo. Mi nombre es Luis Alfonso Baca Domínguez y soy investigador aquí en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Si tuviéramos ahorita una pandemia de influenza, los hospitales no se darían abasto en tratar de identificar a la gente con influenza. Cuando tuvimos la pandemia del 2009, tuvimos ese problema. Si hubiéramos tenido en aquel entonces un dispositivo como el que desarrollamos ahora que les voy a presentar, como es un sistema portátil, podemos tener este sistema en aeropuertos, en terminales de autobuses, en mercados, en parques públicos, en cualquier lugar. Muy buenos días amigos, amigas y feliz mañana de martes. Esta mañana les cuento una imagen espectáculos que todos conocemos ya el gusto y el empeño del actor Tom Cruise de realizar escenas arriesgadas de acción sin el uso de dobles. Pues ahora les cuento que el famoso de 55 años realizó un salto desde un avión a una altura de casi 8 mil metros. Así, Tom Cruise se convierte en el primer actor en realizar tan peligrosa técnica ante las cámaras. ¿Qué les parece? Muy buenos días y bueno, el grupo de entretenimiento deportivo Dude Perfect quiso demostrar los trucos de la vieja escuela en el básquetbol y por eso se disfrazaron como personas de la tercera edad y realizaron estas canastas impresionantes. Son increíbles estos muchachos, si no los siguen en YouTube, por favor, sígalos. Es que son muy divertidos. Que los contraten, lebrón, que ahora los necesita. Uy, no, no se va a poder, fíjate, están ya muy completos. Pero eso. Desde el techo de la Universidad de North Texas, extraordinarios, la verdad. Pues me encanta, o sea, como de la vieja escuela y por eso se ponen de viejitos. Sí, sí, sí. ¿So? ¿Por? No, es muy grande. ¡Va a pegarla! Y da gusto presentar este tipo de videos y ver que tienen tantas reproducciones. Miren como un niño se emociona de ver a las personas del camión de la basura. Y le enseñan sus papás a darles unos regalitos. Abrazo, beso y todo el cariño. 21 millones de reproducciones tiene ya este video en redes sociales y es un gran ejemplo de cómo deben educar a sus hijos. Siempre con amor a ser propio. Todos los seres humanos somos iguales y esta es la premisa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento elaborado por la ONU hace algunas décadas ya. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Fue el primer documento en la historia de la humanidad que considera a todos los seres humanos iguales, libres y con los mismos derechos, sea cual sea su nacionalidad, raza, condición social, sexo, religión. Conversiones en más de 500 idiomas es el documento más traducido del mundo. Establece el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Prohíbe la esclavitud y la tortura. Defiende la igualdad de todos ante la ley y el derecho a un juicio justo. Derecho al trabajo y a recibir un salario. Acceso a la alimentación, vivienda, salud, educación y a participar en el gobierno de su país. ¡Qué bueno que siga con nosotros! Y mira, el día de ayer le preguntamos en nuestras redes sociales. En México estamos preparados para enfrentar una erupción volcánica. Le voy a presentar el resultado final. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Así quedó nuestra pregunta. 15% cree que sí, mientras el 85% opinó que aún no estamos preparados. Hoy primero que nada lo invito. Si no nos siguen redes sociales, aquí está nuestro Twitter, arroba Imagen Sea y nuestro Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. La pregunta de hoy. Los maestros que se plantaron afuera de la SEGO, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la autoridad? ¿Retirarlos o permitir que se queden? Les recuerdo nuestro hashtag es Abre los ojos y participe con nosotros durante todo el día. Es momento de toda la información. Bienvenidos. Más adelante le vamos a tener una manifestación en contra de Marín. Nos los agreden a palos, golpes e insultos. En Ciudad Guzmán, Jalisco. La agresión podría haber sido orquestada por grupos delincuenciales. En unos minutos le tenemos los detalles. Bandolero. Persona que roba en los despoblados. Persona sin escrúpulos. El 5 de junio de 1878, hace 140 años, nació en Durango, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa. Durante la Revolución Mexicana, lideró junto con Emiliano Zapata el sector agrarista, campesino pobre, huérfano y con escasa formación académica. Dedicado al bandolerismo, gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos. Era conocido como el centauro del norte por sus grandes logros en el campo de batalla. El 5 de junio de 1956, hace 62 años, nació el saxofonista estadounidense Kenny G. Saltó a la fama en 1986 con su cuarto álbum, Duotones. Es uno de los músicos instrumentalistas más exitosos en ventas de álbumes. Una de sus últimas participaciones ha sido su contribución en la canción Last Friday Night de Katy Perry. En el video oficial, Kenny tocó el saxofón, actuando como el tío Kenny. Y entre sus canciones o composiciones más populares, se encuentra Silwe. Momentos de tensión se vivieron ayer en Ciudad Guzmán, Jalisco. Un grupo de al menos 100 personas realizó una manifestación para exigir que elementos de la Marina se retiren de la entidad. Los inconformes argumentaron que los elementos castrenses cometen abusos de autoridad y los acusaron de la desaparición de dos jóvenes, de Luis René Alonso Vázquez y Ulises Adair Cardona Flores. Esto en enero pasado, incluso durante la protesta, las personas increparon a varios marinos que se encontraban en el lugar. Miren, durante la protesta, varios jóvenes agredieron a los elementos de la Marina. En redes sociales circulan algunos videos en donde se observa cómo manifestantes lanzan piedras, palos y botellas con agua a los marinos, quienes intentan poner a salvo a uno de sus compañeros. Los inconformes también vandalizaron los vehículos militares, les poncharon llantas, los vidrios e incluso los pintaron con algunas palabras, como ratas, justicia y las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Llévenselo a la verga! ¡A chingar a su madre! ¡A la verga! ¡A punto, gobierno, parruca! ¡No se los van a llevar a la verga! Tras la agresión a varios de sus compañeros, otro grupo de marinos realizó disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Marina Armada de México fije su postura sobre estos hechos, ya que no se descarta que grupos delincuenciales estén tras esta agresión, que me parece, además de todo, bastante evidente, bastante obvio, por supuesto, y hay también, sin duda, que tomar en cuenta la disciplina de los marinos, que están entrenados para otra cosa y que aguantaron estoicos los insultos de estos señores, que evidentemente todos traían cartulinas de los mismos colores, con el mismo plumón, y además de todo, pues bueno, una producción que es evidente. El narco está haciendo su juego y le estamos permitiendo que lo haja. Pasando a otros temas, y que seguramente usted tiene que recordar, en enero del 2015, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, Su, bueno, sintió que en una declaración de 42 segundos había resuelto el mayor reto en la Procuración de Justicia de este sexenio. Así describía los hechos ocurridos la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así había sido para los ojos de Murillo Karam la noche de Iguala. Así fue su verdad, su verdad histórica. 39 confesiones, confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, todas vinculadas y consistentes para ratificar y señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y, sin lugar a dudas, sus estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Ya suena en el 2015. Ayer, en un hecho histórico, el primer tribunal colegiado del 19º Circuito ordenó reponer la investigación del caso Iguala y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, esto dada la gravedad de las irregularidades en las que incurrió la PGR. El tribunal estableció que la labor de la Procuraduría no fue pronta, efectiva, independiente ni tampoco imparcial. Por su parte, la Procuraduría General de la República señaló que no comparte el criterio de los magistrados del primer tribunal colegiado del 19º Circuito, pues desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal, la cual, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, corresponde al Ministerio Público de la Federación. También señaló que la indagatoria sigue abierta y tiene carpetas de investigación por los supuestos actos de tortura. Le damos un giro a la información algo muy grave. Vamos al sur del centro de este continente. Lamentablemente, el número de muertos en Guatemala por la erupción del Volcán de Fuego ya está en 69. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que dos millones de personas resultaron afectadas por el fenómeno natural y hasta el momento se desconoce el número de personas desaparecidas. Asimismo, las autoridades anunciaron que 3.271 ciudadanos ya fueron desalojados de zona de riesgo. Y precisamente, nos vamos a enlazar hasta Guatemala. Ahí está mi compañero Ronnie Sánchez con toda la información. Ronnie, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Saludos desde Guatemala. Iniciando la segunda jornada después de esta tragedia que marcó desde el domingo pasado dolor, luto y muerte en este país centroamericano. Para hoy, las cuadrillas de rescate tienen planificado nuevamente realizar una evaluación del área más afectada que es en las faldas del volcán en donde precisamente tres poblaciones fueron arrasadas totalmente por la furia y la fuerza de la erupción que se suscitó el domingo pasado. Para este día se tiene planificado, como decía, iniciar la búsqueda. Se tiene la leve esperanza de encontrar todavía gente con vida en algunos lugares circundantes al volcán de fuego. Sin embargo, las cifras continúan modificándose minuto a minuto. Ya hablabas de que se contabilizan un poco más de 70 personas fallecidas, 3.000 personas movilizadas hacia los diferentes albergues que se han habilitado. Y la solidaridad de la gente se ha manifestado, como siempre, en las últimas horas a donde han llevado la ayuda que necesitan en estos momentos muchos guatemaltecos, Francisco. Ronnie, ayer nos lo decías también, que es lo que se necesita absolutamente todo. La gente que salió, la gente que ha salido de sus hogares, los desplazados salieron absolutamente sin nada, Ronnie. Es así, Francisco. Pues hemos visto cuadros, nos han platicado las personas que residían en estas aldeas, en estas comunidades que quedaron totalmente devastadas, que lo único que tienen es lo que llevan encima. Sin embargo, como repito, la gente se ha solidarizado y ha llegado bastante ayuda, mucha ayuda que es necesaria en estos momentos. El presidente de Guatemala ha dicho que se está realizando una evaluación de la situación para poder determinar si en determinado momento se va a pedir ayuda también a gobiernos extranjeros, como el gobierno de México, que fue uno de los primeros en manifestar su solidaridad con Guatemala, Francisco. Ronnie, ¿en este momento todavía no hay certeza sobre el número de desaparecidos? Pues el área afectada es bastante grande, que no se puede, ninguna autoridad se anima a dar un número. Sin embargo, se ha anunciado que se está realizando ya un censo de emergencia para poder determinar una cantidad muy cerca de lo que sea la realidad, Francisco. En cuanto al número de heridos, ¿hay suficientes hospitales o está rebasada la capacidad, Ronnie? El Sistema Nacional de Salud ha informado de que se cuenta con todos los insumos, se cuenta con todas las capacidades. Hospitales privados se han unido, también el Seguro Social se ha unido para poder atender las necesidades de algunas personas que pudieran necesitar auxilio médico. Se cuenta con una capacidad a nivel nacional de un sistema hospitalario que hace unas semanas se mantenía con alguna dificultad. Sin embargo, el presidente ha garantizado de que se está poniendo todo para poder atender las necesidades que se presenten día con día, Francisco. Ronnie, en cuanto a la actividad del Volcán de Fuego, ¿cuál es el estado? Pues se mantiene, déjame contarte, Francisco. El día de ayer estuvimos nosotros haciendo un recorrido para reportar la información desde el lugar. Y pues como cosa, como una anécdota, podríamos comentar de que el calor todavía se siente. Se siente bastante. Incluso nosotros estábamos con un equipo de rescatistas y uno de ellos pues se quemó las extremidades inferiores por la alta temperatura que tiene el suelo todavía en este momento. Según nos decían los expertos, la temperatura del suelo sobrepasa los 70 grados centígrados. Esto significa que puede provocar alguna herida o alguna dificultad a las personas que se acerquen al lugar, por lo cual se han tomado las medidas para que nadie, que no sean del personal de rescate, pues llegue hasta estos lugares, Francisco. Muy bien, pues Ronnie, agradezco mucho, por supuesto, este reporte. Estamos pendientes. De nueva cuenta, un abrazo solidario a nuestros hermanos de Guatemala y por supuesto seguiremos muy de cerca esta situación. Gracias, Ronnie. Gracias, Francisco. Saludos a México. Igualmente, un saludo a nuestros hermanos de Guatemala. Y bueno, volvemos a México y vaya el lunes de caos en varios estados, esto debido al paro indefinido convocado por la CENTE en protesta a la reforma educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó este lunes un paro nacional y se movilizó en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán para exigir una mesa de negociación para la solución de sus demandas laborales. En Oaxaca comienza su segunda semana de movilizaciones. Los docentes bloquearon las vías al Aeropuerto Internacional y la terminal de autobuses de primera clase. Los pasajeros que se dirigían al aeropuerto caminaron hasta dos kilómetros para no perder sus vuelos, mientras que la empresa de autobuses improvisó tres terminales para no suspender corridas. En tanto, el plantón que ocupa más de 20 calles del centro de Oaxaca se mantiene. En Chiapas, un contingente marchó desde el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez hasta arribar a la Plaza Central. Exigieron el pago inmediato a maestros interinos que desde hace tres años no les cubren sus sueldos, así como la reconstrucción de más de mil escuelas destruidas por el terremoto del 7 de septiembre del año pasado. El ciclo escolar está concluido prácticamente, no hay un argumento que valga que diga que el ciclo escolar se va a perder o que los alumnos no van a recibir su documentación. La Secretaría de Educación en Chiapas informó que en total son 9.653 escuelas federales y de ellas el 20% suspendieron clases, mientras que de las 3.767 estatales, solo el 15% pararon. Mientras que en Guerrero, maestros de la CETEC cerraron 10 oficinas alternas de la Secretaría de Educación en Chilpancingo y tomaron la caseta del municipio de Tecpan. En Michoacán, los profesores adheridos al CENTE no dejaron sin clases a los alumnos del nivel básico, solo una representación de docentes viajó a la Ciudad de México para marchar, para imagen con información de corresponsales. Y por supuesto que también a la Ciudad de México arribaron integrantes de la CENTE de los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas y de Michoacán. Durante su arribo a la capital, los maestros se enfrentaron con policías de la Secretaría de Seguridad Pública en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Mientras tanto, otros contingentes causaron afectaciones viales en paseo de la reforma. Al final, los maestros realizaron un plantón indefinido frente a la Secretaría de Gobernación para que se dé una solución a sus demandas. Pues como ellos mismos lo dijeron, su líder, el líder de la sección 22 de la CENTE, de estos maestros en particular, pues bueno, dijo que si no se podía, iba a ser a chingadasos. Pues imagínense de verdad, ahí está la educación en este país, en manos de estos personajes. La CEPA informó también que el 98% de las escuelas de educación básica en el país trabaja de manera regular, incluso en Oaxaca, en donde desde la semana pasada hay clases en más del 90% de los planteles. Y recordó que los profesores que falten de forma injustificada clases más de tres días en un periodo de 30 serán separados del cargo, como lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 76. ¿Qué le parece si ahora vamos con el estado del tiempo para que Adri Treviño nos platique de los calorones en la República? Adri, buenos días. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los detalles del pronóstico del tiempo, iniciando como cada mañana con un resumen de qué fue lo que sucedió el día de ayer. Las lluvias máximas que se reportaron fueron en Villahermosa, Tabasco, con 49 milímetros de lluvia. La temperatura más alta, 47 grados centígrados, esto fue en San Minazo, Chihuahua. Y la temperatura más baja, 3 grados centígrados, esto fue en Ayutla, Oaxaca. Veremos ahora cómo estarán las condiciones en territorio nacional. Tendremos temperaturas muy calurosas hacia la porción oeste, es en donde se esperan las temperaturas más cálidas el día de hoy, temperaturas de 37 a 42 grados centígrados hacia la porción norte de Coahuila, Nuevo León, en algunos puntos del estado de Tamaulipas. Tenemos una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico, 70% de probabilidad para las próximas 48 horas y se encuentra sobre aguas del Océano Pacífico. Estará intensificando las lluvias desde el occidente hacia la porción del sur y hacia el sureste también se esperan lluvias, pero esto debido a la cercanía de la primer onda tropical de la temporada que se espera que ingrese y que pase por la península de Yucatán en el transcurso de las próximas horas. Igualmente empiezan a intensificarse un poquito las lluvias hacia algunos puntos del centro de nuestro país, pero veremos específicamente cómo estarán las temperaturas en algunos puntos de la República Mexicana. Para Hermosillo esperamos cielos mayormente despejados con 39 grados centígrados, Mexicali alcanzando 41, para Tijuana 22 grados, Culiacán con 37, Mazatlán totalmente despejado con 31, Zacatecas 28 grados, Durango con 34, para Torreón esperamos 39, Chihuahua con 36, Ciudad Juárez también continúa con ambiente muy caluroso, máxima de 40. Y para Monterrey, Nuevo León, 37 grados centígrados. Hacia la porción media, ¿cómo estarán las condiciones? El día de hoy esperamos una temperatura máxima de 31 grados centígrados. En Querétaro, probabilidad de lluvia en Toluca con 25 grados, lluvia en Cuernavaca y también para Puebla. En la Ciudad de México es baja la probabilidad de lluvia, más no podemos descartar alguna ligera en el transcurso de esta tarde noche. En Pachuca, 25 grados. Acapulco con 29. Hacia Morel, igualmente 29 grados centígrados. Lluvia que también continúa en Colima con 32 grados, pero solo en el transcurso de esta mañana. Hacia Guadalajara, 34 grados centígrados. Para el litoral del Golfo y la porción sureste, ¿cómo estarán las condiciones? El día de hoy, Matamoros despejado con 37 grados. Tampico alcanzando 33. El Puerto de Veracruz con 32. Hay probabilidad de lluvia en Oaxaca, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida y también para Campeche. Villahermosa totalmente despejado con 36 grados centígrados. Las condiciones que esperamos los próximos cinco días en la Ciudad de México. Con probabilidad de lluvia ligera en el transcurso de las tardes y noches a partir de este miércoles. Las temperaturas máximas de 27 a 28 grados centígrados. Las temperaturas mínimas de 14 a 15 grados. Para Guadalajara, Jalisco, ¿cómo estarán las condiciones? Esperamos cielos parcialmente nublados con máximas de 32, 34 grados centígrados. El sábado desciende un poquito a 30 grados. Probabilidad de lluvia este viernes y las temperaturas mínimas en promedio 17 grados centígrados. Las condiciones que esperamos en Monterrey, Nuevo León. Continuamos con ambientes muy caludos o cielos mayormente despejados. Máximas de 38 a 34 grados y las mínimas de 21 a 22 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Ahora vamos con Elba y Gerardo con toda la información deportiva. Muy buenos días y bueno, empecemos con la información en Roland Garros. El mexicano Santiago González y la eslovena Catarina avanzaron a las semifinales de dobles mixtos de Roland Garros. La dupla en la que se encuentra González venció en resets por parciales de 6-7, 6-2 y 7-10 a la pareja de la española María José Martínez Sánchez y al brasileño Marcelo de Moliere. Por otra parte, el español Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final de Roland Garros tras vencer en tres sets por parciales de 6-3, 6-2 y 7-6 al alemán Maximilian Marterer. Además logró el triunfo 900 en el circuito. El mallorquín se enfrentará en la siguiente ronda a su compañero amigo y demás, el pequeño Diego Schwarzman. Y se tuvo que suspender el partido de Serena Williams contra María Sharapova porque Serena está lastimada del pectoral y no puede sacar. Se salvó María, mi novia. Vámonos rápidamente. Este lunes por la tarde. La verdad, para todos los que nos gusten el americano, estamos tristes. Falleció el exjugador y directivo de los 49 de San Francisco, Dwight Clark, a los 61 años de edad. Esta es la gran jugada. Se considera la mejor atrapada de todos los tiempos. Se hizo el 10 de enero de 1982 en el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional de 1981 que enfrentaba al equipo de los 49 de San Francisco contra los vaqueros de Dallas. Esta recepción, ese jugador de abajo es Everson Waltz, el esquinero que era el líder interceptor de la liga. Así es que Dwight Clark, uno de los más grandes que participó en esta jugada, considera la recepción más grande de la historia, falleció de la enfermedad de Luke Gerich, la famosa esclerosis lateral amiotrófica. Descanse en paz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló la visita a la Casa Blanca de las Águilas de Filadelfia, campeones de la NFL, que estaba agendada para hoy como parte de la celebración del título del Super Bowl 52. Esto debido a que parte del equipo no está a favor de las políticas de Trump sobre el himno nacional, aunque aún así se llevará a cabo una ceremonia para los casi mil aficionados que asistirán. Trump agregó, se hará una ceremonia que honrará a nuestro país, rendirá tributo a los héroes que pelean para protegerlo y se escuchará con fuerza y orgullo el himno nacional. Nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos con mucho más información. La PGR señaló que no comparte el criterio de los magistrados, pues desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal. La CEP minimiza las marchas de la CENTE, que asegura que el 98% de las escuelas de educación básica en el país trabajan de manera regular, inclusive en Oaxaca. En Nuevo México, el incendio de Youth Park se ha propagado a más de 32 mil acres y sigue activo. Más de 500 personas, entre bomberos y personal de apoyo, combaten el fuego. A pesar de que los derechos humanos son garantías jurídicas universales, que tienen como un fin proteger a las personas de acciones que pueden interferir en sus libertades fundamentales, hay países en donde los gobiernos son muy poco respetuosos de estas garantías. Este es nuestro tema del día. Los derechos humanos en el mundo. El término de derechos humanos se menciona siete veces en la Carta Fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. Pero hay naciones miembros de la ONU que poca atención ponen en los derechos humanos. En un informe, 29 países son señalados como poco respetuosos a esta garantía. Entre ellos está el país gobernado por Nicolás Maduro, Venezuela. Al igual que Argelia, Bahrein, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania, Oman, Pakistán, Ruanda, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turmequistán, los Emiratos Árabes y Uzbekistán. Todos ellos con un ambiente hostil. El informe tiene casos ocurridos entre el 2016 y 2017. Se llama a los países a tener un mejor sistema de justicia y capacitación a cuerpos policíacos y militares. Además de poder resarcir el daño provocado a las víctimas. Para Imagen, Oscar Gallegos. Listos ya con la información internacional para esta mañana. Y le cuento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, suspender a Venezuela de su organismo multilateral como forma de presión al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta solicitud de Pompeo aún tiene que ser aprobada durante la reunión por los países miembros de la OEA, organismos del cual ya Venezuela había solicitado su retiro el año pasado. Además de la suspensión, hago un llamamiento a los Estados miembros compañeros de aplicar una presión adicional sobre el régimen de Maduro, incluidas las sanciones y un mayor aislamiento diplomático, hasta el momento en que lleve a cabo las acciones necesarias para devolver la democracia genuina y proporcionar a las personas el acceso necesario para ayuda humanitaria internacional. Ahora, por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que va a ser una celebración, que va a ser una fiesta nacional cuando el país termine de retirarse de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Maduro calificó como un ente inútil a este organismo y lo equiparó con un ministerio de colonias del imperialismo. Indicó además que Estados Unidos sigue obsesionado con Venezuela y que su objetivo es adueñarse de las riquezas de su país. Ahora, el número de muertos en las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega ya se elevó a 127, esto mientras los comerciantes del mercado más grande de Nicaragua se declararon en desobediencia civil ante la opresión. Las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega empezaron desde el 18 de abril y mientras tanto el Papa y la Organización de Estados Americanos, de la cual estábamos hablando hace unos instantes, pidieron poner fin a la violencia. Ahora, en otros temas, por lo menos 24 personas resultaron heridas en un accidente de autobús en la autopista 401, esto en el este de la provincia canadiense de Ontario. Iban en el vehículo 39 turistas en total y la embajada china ya expresó en su cuenta de Twitter su preocupación por las víctimas y aseveró que se encuentra ahora en contacto con las autoridades canadienses. Y ahora nos vamos ya a los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Gracias, Pau. Buenos días, amigos, amigas. Les mando pura buena vibra para arrancar este martes con una gran sonrisa, como debe de ser, y ahora sí hablemos de cine. Les cuento que la actriz Reese Witherspoon se encuentra ya en pláticas para comenzar el rodaje de la película Legalmente Rubia 3, cuya trama tendría un mensaje feminista sobre el poder de las mujeres. En caso de que se concrete la negociación, Witherspoon volvería a interpretar a Elle Woods, una joven de clase alta e inocente, que en la primera película se matriculaba en derecho en Harvard para reconquistar a su novio. Tras el exitazo de Legalmente Rubia en el 2001, tuvo un ingreso de 142 millones de dólares en todo el mundo y en el 2003 se rodó la secuela Legalmente Rubia, Rojo, Blanco y Rubio, la cual narraba las aventuras de Elle Woods como abogada en Washington. ¡Qué emoción! Me encanta esta película. Y ahora sí, siguiendo con el tema del cine, Jodie Foster regresa a la pantalla grande como protagonista de la película Hotel Artemis, en la que dará vida a una enfermera septuagenaria al frente de un hospital para tipos malos en Los Ángeles luego de que esta ciudad fuera azotada por disturbios. Foster es la primera confirmada en el rodaje luego de que ella misma le llamara al cineasta Drew Pierce para pedirle que le incluyera en este proyecto. La última vez que la Chris participó en una película fue en el 2003. Y fue presentado el tráiler de la película Suspiria, una adaptación del filme italiano que aterrorizó a la audiencia en el 77. La trama comienza cuando una joven llega a una prestigiosa escuela de ballet en Berlín donde ocurren fenómenos paranormales. Esta cinta es protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Maya Goth, entre otros. Su estreno es espera para el mes de noviembre. ¿Qué le parece si ahora vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio sube 0.28%, Hong Kong al alza 0.31%. En Europa, Londres, menos 0.13%. París, más 0.29%. Frankfurt, Ghana, 0.39%. Madrid, más 0.33%. América habría de la siguiente manera. El Dow Jones, 24,813 puntos. El Nasdaq, 7,606. La bolsa mexicana, 45,243. Las monedas, el dólar se compra, 19 pesos con 31 centavos. Y se vende, 20 pesos con 39 centavos. El euro se compra, 22 pesos con 71 centavos. Y se vende, 23 pesos con 78 centavos. Petróleo, el West Texas, 65.22 dólares por barril. El Bren del Mar del Norte, 75.61 dólares por barril. La mezcla mexicana, 63.17 dólares por barril. Al menos seis colaboradores cercanos a Víctor Caballero Solano, cuando fue secretario de Salud en Morelos, tienen abiertos procesos para que reintegren al erario estatal casi tres millones de pesos. Y es que se autoasignaron de forma ilegal estos recursos cuando concluyó la administración de Marco Antonio Adame Castillo. Ahora Caballero Solano es candidato al gobierno de Morelos por el PAN y entre los acusados figura Normalicia Popoca, quien actualmente es la operadora política de su campaña. Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial independiente, sostuvo un encuentro con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios con quienes diálogó sobre la necesidad del país y su proyecto económico de cara a las elecciones del primero de junio. Lo que viene es ponerle el plan a decirles que México necesita que los empresarios muevan a México, que tienen que evidentemente debemos de potenciar en México la reducción fiscal, la generación de mejores empleos, más pagados, que tengamos una reestructura completa del sistema administrativo del gobierno. Ricardo Anaya de la coalición por México al frente respaldó el fallo de un tribunal para reabrir el caso igual y esclarecer plenamente la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Yotzinapa. Dijo que es una decisión importante que abre una nueva ruta para conocer la verdad. Me parece que el fallo del día de hoy del tribunal es un fallo muy importante porque abre una nueva ruta a que se pueda conocer la verdad de lo que ahí ocurrió. Entiendo el dolor, la frustración de las mamás y los papás de los normalistas y espero sinceramente que esto permita que se esclarezca la verdad de los hechos, que se haga justicia, que se lleve ante las autoridades a los responsables de estos hechos y lo más importante, que se pueda encontrar con vida a los normalistas. Cerrar filas con los padres de familia, estudiantes y maestros en favor de la educación fue el compromiso de José Antonio Mit, candidato presidencial de la coalición Todos por México, durante su gira por San Luis Potosí en donde remetió en contra de los profesores disidentes de la CENTE. Y ahí se ve la diferencia entre las propuestas. Conmigo caminan los maestros que hoy están en el salón de clases. Esos que en vez de enseñar generan caos. Esos que en vez de predicar con libros de texto predican con violencia esos que están dispuestos a sacrificar a las niñas y a los niños. Desde aquí les decimos que no. Además, por más de dos horas, José Antonio Mit se reunió a puerta cerrada con el Consejo Mexicano de Negocios. Durante el encuentro, el candidato se dijo seguro de dos cosas, de que todos queremos un México chingón y de que va a ganar las elecciones. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó que hoy se va a reunir en la Ciudad de México con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Aseguró que asistirá con la mejor de las intenciones luego de que él mismo denunciara que los empresarios estaban en favor de Ricardo Anaya y estos consideran dicho señalamiento como injurioso y calumnioso. Y yo responderles para que no haya malos entendidos, lo mejor es que haya diálogo y yo acepté la invitación. Voy en un plan de conciliación. Yo siempre extiendo mi mano franca. Yo no odio a nadie. Yo lo que creo es que hace falta un cambio verdadero, una transformación y que se debe de acabar la corrupción y que se debe de acabar la impunidad. José Antonio Meade dijo hace unos minutos a través de su tuit bañanero que los integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación no les importa la educación y además de ser aliados de López Obrador ahora desquician la Ciudad de México, abandonan las aulas y rechazan la reforma educativa. Pues es martes de astillazos, ya está Julio Hernández Astillero. Paco, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás Julio? Bien, pues aquí viendo toda esta serie de movimientos en un rato más López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios que ha tenido una actividad intensa. Anoche estaban todavía cenando y reunidos con José Antonio Meade y ahora están ya a las ocho y media de la mañana deben estar con Andrés Manuel López Obrador con la minoría rapaz como en su momento fue denominada esa élite empresarial en una especie de comparecencias a puerta cerrada que el gran capital está teniendo con los principales aspirantes a presidir el país. López Obrador les lleva una noticia especial si se confirma lo que publicó ayer Bloomberg este sitio especializado en información económica y financiera en el cual dijo que López Obrador está planeando invitar ni más ni menos que a dos personajes claves no sólo en el cedillismo sino particularmente en el FOBAPROA que según el propio López Obrador pues ha sido uno de los fraudes históricos de la nación de los grandes robos de la nación está invitando a Guillermo Ortiz quien fue secretario de Hacienda y a Santiago Levy quien fue director del Seguro Social y constructor de la idea del reparto de oportunidades prospera todo esto que ahora conocemos como políticas asistenciales pareciera que lo que quiere López Obrador es garantizar a los grandes capitanes hombres de negocios que no habrá problema que no habrá problema que habrá una misma política lo que se ha llamado tradicionalmente la política neoliberal que continúe al mando de esos segmentos donde la tecnocracia ha tenido todo el control históricamente Paco tú decías una cosa bien importante un López Obrador zigzagueante sigue sigue absolutamente ya no sé si tan zigzagueante yo ya lo veo cada vez más cargado a procurar limar todo aquello que pudiera ser asperezas a ofrecer garantías a los sectores adversos a él de que no habrá cambios profundos de que las cosas irán más o menos caminando yo creo que este caso específico de la reunión con empresarios la postura que está asumiendo creo que implica sesiones y concesiones porque no se va a otra cosa a una reunión asegurando su triunfo si un triunfo que parece cantado que parece evidente sería muy difícil que se trastocaran las cosas desde luego que algunos políticos y partidos hablan todavía en los últimos 15 días pero la verdad es que el triunfo se lo ha regalado el propio sistema han ido cometiendo error tras error lo hemos hablado aquí un Ricardo Anaya robótico casi un gerente de mercadotecnia de sí mismo sin mayor penetración sin carisma repitiendo un discurso que no funciona hoy por cierto Ricardo Anaya va a la Ibero fíjate nomás Paco cómo estamos en un esquema en el cual pareciera que los fantasmas más recientes del pasado político están otra vez resurgiendo repitiéndose ya hablaremos de los aspectos específicos de Ayotzinapa y de los profesores pero ve cómo por ejemplo la visita a la Ibero ¿qué significa? para Ricardo Anaya nada en concreto porque no creo que genere ánimos demasiado candentes como hace 6 años los hubo durante la presencia cuando fue Peña cuando fue Peña al baño claro que ahí se habló precisamente sobre Ayotzinapa sobre perdón sobre los comuneros de Atenco la represión que hubo cuando Peña Nieto era el gobernador del Estado de México y en ese sentido se creó el movimiento 132 precisamente con este tipo de visitas ahora no han querido ir los candidatos bueno ha querido ir el bronco que ya es más bien el tunco si le cortan las manos por sus irregularidades manifiestas el comediante independiente el comediante que no deja de ser también muy preocupante Paco que sigamos digo yo sé que los medios de comunicación tienen que dar la cobertura plural conforme lo establece la ley claro pero que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral sigan manteniendo en escena a un candidato que está manchado terriblemente por todas las irregularidades que cometió en la consecución de las firmas de apoyo ahí hay una laguna legal muy importante tienes mucha razón sí sí y sin embargo parecería una especie de apología del delito el estar viendo diariamente a ese hombre que cometió tantos hechos presuntivos de delito y que sin embargo pues sigue ahí en el rollo y hablando de cosas bla 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 entonces sí perdón este asunto de Ayotzinapa que lo querías tocar a mí me parece fundamental esta decisión de un tribunal colegiado que es un tribunal integrado por tres magistrados no es un asunto menor no y por unanimidad votaron los tres en el sentido de reconocer las evidencias que Paco hemos leído los expedientes de este asunto desde hace dos años está el testimonio del grupo interdisciplinario de investigadores de expertos independientes el GIEI autorizado por el Estado mexicano y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde existen los indicios claros de tortura en relación con estos personajes no es defender a guerreros unidos no es defender a delincuentes es simplemente el hecho de que en la construcción de lo que yo siempre he dicho que es la gran mentira histórica de este sexenio que es esa construcción malvada y perniciosa que hizo Jesús Murillo Karam desde la Procuraduría General de la República hoy tiene un golpe judicial seco no es exculparlos de la responsabilidad pero simple y sencillamente son las técnicas de investigación pues sí 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 pero siempre se ha construido así sigue en el gobierno federal Tomás Cerón que fue el responsable de sacar ilegalmente sin ninguna orden judicial y sin dejar constancia a uno de los personajes clave que fue el que al otro día de que Cerón lo sacó de la cárcel al otro día ahí donde fueron a buscar evidencias ahí encontraron el único indicio sobre el cual hasta ahora se ha construido la tal verdad histórica entre comillas que fueron restos de uno de los estudiantes pero es un golpe muy seco a la credibilidad del sistema y es creo yo que un primer paso de un juicio histórico y acaso judicial también de la responsabilidad del Estado mexicano y de Peña Nieto respecto a este asunto la Procuraduría contesta de forma torpe porque no puede alegar que el respeto a la división de poderes cuando justamente el poder judicial está para revisar y sancionar eventualmente los actos que cometen los miembros del poder ejecutivo la respuesta es muy torpe parece de consigna política es de decir acusarlos porque bueno se está instruyendo para crear una comisión de la verdad y la justicia sobre el caso igual a Ayotzinapa es un paso mayor Paco porque hasta ahora no se había dado una resolución en ese sentido que implica desconocer las actuaciones dice el resolutivo por unanimidad de los magistrados que no hay indicios siquiera de que se hayan explorado las líneas de participación que podrían implicar a elementos del ejército mexicano y de la policía federal así lo dice no hay ni siquiera indicios de que se hayan explorado las líneas en este sentido va a ser una una muestra finalmente de que ahí ha habido una colusión de intereses al más alto nivel y ojalá esto abra el camino a la verdad y a la justicia Julio también tenemos a los maestros en la Ciudad de México la sección 22 de la coordinadora obviamente también problemas en Chiapas en Oaxaca y en Guerrero en Michoacán y eso creo que también va a tener una implicación política quieran o no los propios candidatos y a lo mejor puede ser una implicación negativa por ejemplo el caso de Andrés Manuel sí y te decía cómo esos elementos fundamentales de la historia política reciente están de nuevo presentes los empresarios y su presión para tratar de condicionar arreglos o entendimientos políticos con candidatos presidenciales estamos hablando del caso de Ayotzinapa y ahora los profesores vuelven a surgir porque finalmente es un asunto que no se resolvió las protestas sociales y el mantenimiento de la protesta contra la llamada reforma educativa es otro fracaso de lo que se quiso imponer en el gobierno de Peña Nieto no se logró instalar plenamente no se logró ni conciliar ni frenar la oposición de los maestros y hoy están en las calles como una muestra más de ese rechazo desde luego hay un discurso muy exacerbado sobre todo veo muy descompuesto a José Antonio queriendo echar arengas como líder cuando no es ese su estilo él ha sido siempre un hombre más sosegado más técnico más técnico y hoy está echando ya porque el problema de los maestros no es un problema tampoco para echarle más sal a la herida es un problema que tiene que analizarse hoy un amplio grupo de esos profesores se han alineado con López Obrador particularmente y eso es otro asunto interesante el grupo de Elba Esther Gordillo que a través de las redes sociales progresistas pues está metido a favor de la campaña de López Obrador ahí va a haber cambios necesariamente y pienso que la reforma educativa tiene poca viabilidad política y social va a ser otro retroceso en cuanto a los planteamientos de Peña Nieto y eso va a impactar en el ánimo electoral que todo insisto Paco pareciera que el sistema le regala todo a López Obrador para que siga avanzando capitalizando hartazgo y enojo popular un crecimiento incluso más allá del desesperado sí, sí, totalmente pero es que no ha tenido contrincantes verdaderos ni Mid ni Anaya han sido unos contrincantes a la altura de lo que políticamente ha acumulado López Obrador y el gran enojo ese sigue ahí presente sin que necesariamente el enojo tenga que generar resultados positivos en términos políticos pero ahí está ese enojo ciudadano pues don Julio Hernández Sastillero mi querido Paco gracias están todos bueno pero hoy te aventaste la mitad del país bueno y a la otra le seguimos con lo que queda vamos a un resumen de información gracias Julio Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo pidió a la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos suspender a Venezuela de ese organismo 24 personas resultaron heridas en un accidente de autobús en la autopista 401 en el este de la provincia canadiense de Ontario en la unidad viajaban 39 turistas la mayoría de origen chino el presidente de los Estados Unidos Donald Trump canceló la visita a la Casa Blanca de las Águilas de Filadelfia campeones de la NFL parte del equipo de las Águilas no está a favor de las políticas de Trump sobre el himno nacional 41 años después fue presentado el tráiler de la película Suspiria una adaptación del filme italiano que aterrorizó a la audiencia en el año 1977 El 5 de junio de 1956 hace 62 años nació el saxofonista estadounidense Kenny G saltó a la fama en 1986 con su cuarto álbum Duotons es uno de los músicos instrumentalistas más exitosos en ventas de álbumes una de sus últimas participaciones ha sido su contribución en la canción Last Friday Night de Katy Perry en el video oficial Kenny tocó el saxofón actuando como el tío Kenny y entre sus canciones o composiciones más populares se encuentra Silweb llamando a Trio Galactia llamando a Trio Galactia aquí no me vean ¿por qué? yo no hago nada ay Dios los que sí hacen ya están en Dinamarca ya están en Dinamarca después de que se la ha pasado muy bien muy bien en esas siestas oye vi que iba Torrado ¿qué hace Torrado ahí? Torrado es ¿qué pasó? es el director de Selección Nacional ¿es en serio? si es en serio lo mejor del caso es que bueno después de que van a ver la nota en todos lados porque va a circular de la fiesta esta tan bonita que hicieron y Torrado todavía dice no si van a poder ver a sus familiares y usar redes sociales en el mundial etcétera etcétera Joaquim Lowe dijo nada o sea están concentrados no ven nada y aquí bueno es una pachanga yo sin cierta de la dirección los años que estuvo Cruz Azul de verdad es un fantasma es que este muchacho como es de los Cruz Azulino Cruz Azulinos frustrados ¿yo? antes hizo algo Torrado Cruz Azul todos dicen eso pobre de mi Borre pues sí pobre pobre de los aficionados que tuvieron que soportar al capitán no pelaba un chango en algadas el señor al capitán al Borre ¿cómo? a Torrado como capitán de Cruz Azul bueno ya voy a seguir porque si no nos van a regañar otra vez la selección mexicana llegó a Copenhague para el último partido amistoso ante Dinamarca de este sábado 9 de junio previo al inicio del mundial de Rusia bueno los seleccionados viajaron en dos grupos unos con escala en París híjole lo que habrán hecho en Moulin Rouge y otros en Amsterdam no bueno que siga la fiesta al final llegaron a Dinamarca los 23 convocados incluyendo a Eric Gutiérrez quien a pesar de no estar en la lista para el mundial podría reemplazar a alguno de los seleccionados que no se recupere de las lesiones hablamos concretamente del caso aunque él fue a cubrir digamos a guardado como acá nos vale gorro las posiciones hablamos realmente de Diego Reyes el que más difícil se ve que se recupere y bueno un caso curioso Raúl Jiménez viajó y en el vuelo que lo llevó a Europa iba su mamá como jefa de la tripulación si es que su mamá es jefa de sobrecargos de Aeroméxico ajá entonces dice es la primera vez que me toca como futbolista entonces lo llevaron muy bien cuidado que bueno su mamá es una de las señoras más dulces que he conocido pues dile a la señora dulcísima que quiero una playera de mi primo Raúl Jiménez porque yo soy sumamente fan le voy a decir y quiero que sea titular gracias bueno vámonos con el tema del bar que será utilizado en la apertura 2018 en la Liga MX así lo dio a conocer el presidente del organismo Enrique Bonilla además del ascenso MX anunció que solo nueve clubes cumplieron con todos los requisitos para la certificación y serán los que puedan ascender a la Liga MX les doy los nombres Mineros de Zacatecas Dorados de Sinaloa Leones Negros de la UDG Zacatepec Tampico Madero Lebrijes de Oaxaca Atlético San Luis Bravos de Ciudad Juárez y Cimarrones de Sonora y ojo están diciendo que si vuelve a suceder el tema de que alguien hacienda que no esté certificado se va a poner una subasta y que podrían dárselo a alguien que ya tenga un equipo en la primera división pues no que no a la multipropiedad señor Bonilla no ya dijo que sí con esto sí con unas porras con esto estás diciendo que sí pues es que las reglas cambian como gran hermano como chivas chispa de chivas después de toda la polémica que se ha desatado en chivas en las últimas semanas ayer un grupo de 13 a 15 jugadores se tenían que presentar a realizar exámenes médicos en la clínica del doctor Rafael Ortega al parecer los jugadores no están de acuerdo con todo lo que está ocurriendo en la dirección del rebaño y decidieron no presentarse aunque hoy se tiene que acudir otro grupo a realizar estos exámenes ayer se dijo que hoy tenía que ser obligatorio y que ayer no era obligatorio pero qué es lo que pasa con problemas económicos con problemas económicos y además dicen a ver nos hicieron regresar antes de la fecha que dijo Matías Almeida ustedes dijeron que Matías Almeida ya no era el técnico ahora sí dicen que es el técnico de chivas ah bueno pues vamos a regresar con lo dijo Matías Almeida ya vieron en redes sociales la nueva camiseta de chivas con los problemas económicos ay no no está muy buena yo siempre te mando todo vamos a poner no la he visto está muy buena a mí se las mando y esta nota es de verdad verdaderamente impresionante resulta que Carius el portero de Liverpool que cometió las pifias frente al Real Madrid sí recibió un golpe aquí en esta jugada de Sergio Ramos le hacen unos exámenes a Loris Carius en Estados Unidos y dicen que efectivamente presenta o presenta una conmoción cerebral lo cual ahora este examen se le hicieron los doctores del Hospital General de Massachusetts dicen que puede en algún momento haber sido causante de las pifias que tuvo el portero contra el Real Madrid o sea que Sergio Ramos ahora si ya era el villano de la película ahora es doblemente el villano se cargó a Thor a Thor se cargó a Solá no pero sabes que sí es lo preocupante de esto que no tienen un protocolo realmente para eso que haya seguido jugando este cuarto se muere por eso eso es lo que debemos de poner atención digo yo que pero el árbitro dice que no se dio cuenta lo que sí es es que Liverpool ya pidió una investigación a la UEFA y esto se va a dar con ser después del mundial y quieren que repitan el partido seguramente el 13 de junio no pero es que entonces lo tenía él mismo se tenía que hacer mal y decir oye me pegaron Sergio normal bueno pues pobre Thor vamos mejor al estado sí pues está sí sí pobrecito Thor está bien Thor niña a mí no me gusta hola qué tal muy buenos días las lluvias continúan intensificándose desde el occidente pasando por el sur y sureste de nuestro país parte de esto se debe a esta zona de inestabilidad que mantiene 70% de probabilidad de evolucionar a una depresión tropical en las próximas 48 horas y 90% de probabilidad para los próximos 5 días lluvias muy significativas que se estarán concentrando hacia la porción sur del territorio nacional y que también comienzan hacia algunos puntos del centro una nueva onda tropical la número 1 de la temporada se espera que esté ingresando y cruzando la península de Yucatán también intensificando las lluvias hacia esta porción y ambiente muy caluroso el día de hoy hacia la porción oeste en donde se esperan las temperaturas más altas que estarán de 37 a 42 grados centígrados veremos ahora específicamente cómo estarán las temperaturas en algunos puntos de nuestro país para Hermosillo esperamos hilos mayormente despejados con una máxima de 39 grados centígrados Ciudad Juárez con 40 para Chihuahua esperamos 36 grados Mexicali alcanzando 41 el día de hoy para Tijuana parcialmente nublado con 22 Culiacán con 37 Durango 34 Asia Torreón 39 grados Montero y Nuevo León con 37 cielos mayormente despejados y en San Luis Potosí esperamos una máxima de 32 grados centígrados hacia la porción media cómo estarán las condiciones el día de hoy pues ya lo platicábamos comienza la probabilidad de lluvias en algunos puntos Toluca con 25 grados Cuernavaca 29 Puebla con 26 Acapulco parcialmente nublado con una máxima de 29 grados centígrados en la Ciudad de México es baja la probabilidad de lluvia pero no podemos descartar alguna lluvia ligera en el transcurso de esta tarde noche específicamente hacia la porción sur y del poniente Querétaro con 31 grados centígrados Merela con 29 lluvias en Colima solamente esta mañana con máxima de 32 grados centígrados para Guadalajara 34 y Vallarta con 32 grados las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste el día de hoy Matamoros con 37 grados centígrados cielos totalmente despejados Tampico con 33 el puerto de Veracruz alcanzando 32 grados lluvias en Oaxaca Tuxta Gutiérrez Campeche y también para Mérida hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Paco regresamos contigo con más información Los derechos humanos protegen nuestra dignidad estableciendo que cualquier situación que atente en contra de ella desconoce nuestro valor como personas desde distintas épocas y lugares se han contribuido a que los derechos sean hoy reconocidos en el mundo entero En el mundo los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de alguna raza sexo nacionalidad origen étnico lengua religión o cualquier otra condición El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones es decir proteger a una persona de cualquier abuso Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos es decir un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones puedan sumarse y al que toda persona aspira Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente entre los que se encuentran derechos de carácter civil cultural económico político y social También han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre Cerca de 180 países vulneran los derechos humanos y 14 los respetan El vivir en un país como Islandia Noruega Nueva Zelanda o Australia puede resultar más seguro que habitar la nación que te vio nacer Para Imagen Oscar Gallegos ¿Cómo están? Muy buenos días Oigan vamos a hacer un cambio de información porque la desgracia de unos puede ser la lección para otros y después de lo ocurrido en Guatemala con la erupción del volcán de fuego es momento de averiguar si estamos haciendo lo correcto en materia de protección civil prevención o mejor aún preguntarnos si sabríamos qué hacer en caso de tener que enfrentarnos a un fenómeno natural como este pues México no está exento de ello pero antes unos datos en nuestro país el 50% de la población vive en algún lugar con algún tipo de actividad volcánica pues en México hay al menos 48 volcanes activos en un corredor formado por Nayarit Jalisco, Colima Michoacán, Guanajuato Querétaro el Estado de México Ciudad de México Hidalgo, Morelos Tlaxcala, Puebla Veracruz y Chiapas destacando la actividad del volcán Popocatépetl el volcán de Colima el pico de Orizaba el Ceboruco en Nayarit el Chinchonal en Chiapas y el Tacaná justamente en la frontera con Guatemala esto significa que todos podrían hacer erupción no precisamente se le llama volcanes activos a aquellos que han tenido algún tipo de emanaciones en los últimos 10 mil años entonces no tenemos de qué preocuparnos si más bien tenemos que ocuparnos pues la prevención minimizará los riesgos y daños potenciales desafortunadamente la desigualdad social juega un papel crucial en estas desgracias aún así de ser posible intenta lo siguiente conoce el plan de emergencia rutas de evacuación y monitorea los semáforos de alerta de protección civil si tienes enfermos o viejitos en casa planea cómo los sacarías del lugar ten a la mano un botiquín de primeros auxilios y antes de retirarte cierra las llaves de gas y agua evita los ríos y regiones bajas así como jamás entres a una zona de riesgo para intentar salvar tus pertenencias ahora supongamos que vives o estás turisteando cerca de un volcán si este empieza a hacer erupción ¿qué debes hacer? cuando hay tiempo ubica las rutas de evacuación y sigue las indicaciones del personal del ejército y rescate en caso contrario busca refugio bajo techo tapando las ventanas puertas chimeneas o cualquier punto de ventilación ten a la mano una tela húmeda para colocarla entre nariz y boca y así poder respirar y busca algo para protegerte los ojos y de preferencia siempre lleva agua embotellada y alimentos no perecederos un radio y una linterna si abandonas el inmueble ponte una camisa de manga larga pantalones botas y algo para proteger la cabeza y el cuello de preferencia no utilices vehículos pues podrían apagarse con la ceniza pero si ya vas en él intenta circular más o menos a 50 kilómetros por hora cuando haya pasado el peligro retira las cenizas de los techos y láminas pero hazlo barriéndola no mojándola pues esto incrementaría su peso ten cuidado con los alimentos que ingieras ya que podrían estar contaminados y mantente al tanto de las recomendaciones de los expertos ahora tu cerebro ya tiene la información que podrá ayudarte un poco antes de este fenómeno de la naturaleza y esto nos pone en perspectiva el lugar que ocupamos en este planeta y bueno vamos con un poco más de información después de este corte bandolero persona que roba en los despoblados persona sin escrúpulos el 5 de junio de 1878 hace 140 años nació en Durango José Doroteo Arango Arámbula mejor conocido como Francisco Villa durante la revolución mexicana lideró junto con Emiliano Zapata el sector agradista campesino pobre huérfano y con escasa formación académica dedicado al bandolerismo gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos era conocido como el centauro del norte por sus grandes logros en el campo de batalla el candidato del PRI a la jefatura de gobierno Miquel Arreola dijo que de ganar la elección usará mano firme y el uso legítimo de la fuerza pública para evitar que marchas y mitines ahorquen la movilidad de la Ciudad de México de paso señaló que la CENTE está asociada con Moreno Mientras tanto Alejandra Barral es candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la ciudad al frente sostuvo una reunión con urbanistas en donde dijo que la reubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se realizarán importantes obras que impulsarán a la capital del país añadió que este tema no se debe de politizar ni tampoco es el proyecto de una sola persona por lo que deben de involucrarse especialistas y generar un proyecto integral El partido verde ecologista de México aseguró que su candidata a la jefatura de gobierno Mariana Boy no declinará en favor de ningún candidato y llegará al final de la contienda electoral A través de un comunicado el dirigente nacional del verde Carlos Puente dijo que todo se trata de falsos rumores y propaganda perversa del priismo capitalino Bajo el argumento de falta de condiciones de seguridad en el Instituto Politécnico Nacional el candidato del partido humanista Marco Rascón canceló su participación en el foro enfrentando la crisis del agua diálogos con los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México El candidato fue notificado de que autoridades académicas y el grupo organizador incumplieron los protocolos para garantizar su seguridad la de la comunidad estudiantil y la salvaguarda de las instituciones académicas Los candidatos a la jefatura de gobierno Purificación Carpinteiro Claudia Sheinbaum y Lorena Osorno no tuvieron actividades ayer Santiago Taboada candidato de la coalición por la CDMX al frente de la alcaldía de Benito Juárez dijo que los dos pilares de su proyecto de gobierno consisten en no permitir un centímetro de obras irregulares y cuidar las fronteras delegacionales para evitar el paso de ladrones y para defender los usos de suelo Taboada reforzará el área jurídica para que sea capaz de enfrentar y ganar los juicios que promuevan los desarrolladores inmobiliarios en los diferentes tribunales Y bueno sigue el enredo en el eje 10 sur ante las irregularidades viales por lo pronto ya hay intervención legislativa El diputado local Ernesto Sánchez Rodríguez solicitó a la Secretaría de Movilidad iniciar un proceso de fiscalización a la empresa Corredor Revolución S.A.D.C.B. El motivo las violaciones recurrentes al orden vial en el paradero ubicado sobre Avenida Revolución y Eje 10 Sur En un comunicado se pronunció por atender las peticiones de los residentes de la zona y transformar el Eje 10 Sur reordenando el comercio en vía pública los franeleros la operación de transporte crear más áreas verdes entre otros aspectos El panista anunció que impulsará un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa para exigir atención a esta problemática dijo que los habitantes de esta zona de Álvaro Obregón exigen la liberación total de las vialidades para Imagen Jonás López Mientras tanto en Puebla la Fiscalía especializada en secuestro de delitos de alto impacto capturó a los cinco presuntos secuestradores y asesinos de un joven de 19 años los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio luego de un operativo entre los detenidos hay dos mujeres de 15 y 19 años dos jóvenes de 19 uno de ellos amigo de la víctima y otro hombre de 35 identificado como Cándido quien se presume es el líder de la banda los plagiarios exigían una fuerte cantidad de dinero para liberar a la víctima por este delito podrían recibir una condena de entre 80 y 140 años de prisión estar enfrente de nuestros hijos no dejarlos observarlos platicar con ellos como todos los papás tenemos la ilusión y la esperanza de que nuestros hijos sigan con sus sueños lleguen a lo que ellos desean anhelen seguir y no gente como ellos coarten sus sueños por su parte la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer la aprehensión de Gerardo N por su probable responsabilidad en el feminicidio de su esposa la periodista Alicia Díaz González se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fue ingresado al penal de Topo Chico Gerardo N cuenta con 5 denuncias en los últimos años por violencia intrafamiliar la última fue interpuesta en el 2015 las investigaciones en torno a la muerte de la periodista van a continuar en lo relativo al grado de participación que el Ministerio Público le atribuye a esta persona es en grado de autoridad intelectual en la investigación que el Ministerio Público ha desarrollado se encuentran desde luego la referencia de múltiples problemas entre la persona fallecida y la persona ahora detenida sin embargo si tenemos establecido la participación de por lo menos una persona más independientemente del resto de las investigaciones hasta el momento efectuadas el día de hoy se cumplen nueve años en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora la mayor tragedia infantil en la historia de nuestro país por ello se preparan actos conmemorativos y manifestaciones para recordar a los 49 bebés que perdieron la vida los lugares en los que se esperan marchas son Hermosillo Ciudad Obregón Veracruz Puebla y la Ciudad de México y justamente anoche padres de los 49 bebés niños niñas que fallecieron hace nueve años en la guardería realizaron una vigilia frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social el antimonumento instalado en la banqueta de la avenida Paseo de la Reforma fue adornado con flores fotografías y zapatitos blancos en recuerdo de los menores que perdieron la vida en el incendio se espera que alrededor de las 4 de la tarde y después de una conferencia de medios los padres de los menores fallecidos marchen del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino la tragedia de la guardería ABC dejó una herida en los corazones de México así es el recuerdo de aquel 9 de junio en Hermosillo Sonora las tres primeras letras del abecedario suenan diferente significan diferente calan profundo en el recuerdo remontan aquel fatídico viernes 5 de junio del 2009 el día del incendio en la guardería ABC las llamas empezaron en un depósito de llantas vecino y pronto se extendieron sobre el techo laminado de la instancia no había salida de emergencia la única manera de escapar de la guardería era a través de la entrada principal tampoco había sistema contra incendios ni extintores las alarmas de humo no funcionaban y el personal no estaba bien capacitado 49 menores murieron y más de 70 resultaron lesionados las llamas les arrebataron la vida pero los mató una avalancha de negligencias corrupciones y complicidades el ministro Arturo Saldívar sentenció que la tragedia no fue un mero accidente sino una injusticia y una grave violación de derechos humanos que pudo haberse evitado y tras el desastre y el presunto delito el común denominador de la justicia mexicana impunidad a nueve años de aquel viernes negro las 19 personas que fueron sentenciadas en 2016 están libres bajo un juicio de amparo los funcionarios de primer nivel que estuvieron detrás de la tragedia ni siquiera fueron juzgados pasó un año más de la tragedia otro año de cosechar injusticia ya son las 7 de la mañana con 27 minutos y así amanece hoy en la avenida Bucarelli donde los maestros se encuentran haciendo lo de las suyas con este plantón indefinido que comenzaron desde el día de ayer si usted transita por la zona mejor tome sus precauciones y gracias por amanecer con nosotros y compartir también sus imágenes a través de nuestras redes sociales ya sabe que nos encanta aquí presumir nuestro bellísimo México vamos a ver la primera que nos envía Rogelio Ríos desde Zacatecas y así amanece bellísimo Zacatecas así que un saludo a toda la gente que nos ve desde allá y gracias a ti Rogelio por compartir esta imagen y tenemos otra fotografía vamos a ver esta no la envían Pedro García se amaneció hoy en Coatzacoalcos órale miren que padre un saludo para Paco o sea Paco te mando a saludar Pedro y nos envía esta fotografía padrísima que bonito barrio Paco gracias Pedro ya saben a nuestras redes sociales fotografías las imágenes de cómo amanece en cualquier lugar y ahora es momento de las buenas noticias el pinole ahora tiene una nueva versión que proporciona mayor cantidad de nutrientes a quienes lo consuman este alimento prehispánico a base de maíz proporciona proteínas vitaminas y carbohidratos de liberación lenta vamos a ver esta buena nota en buenas noticias un grupo de investigación se dio a la tarea de enriquecer las propiedades nutricionales del pinole a partir de una variedad de maíz mejorado genéticamente por métodos tradicionales el pinole es un alimento tradicional de origen prehispánico elaborado a partir de granos de maíz tostados y molidos de los cuales se obtiene un polvo que suele usarse como complemento de la alimentación los integrantes del centro de investigación y de estudios avanzados buscan recuperar este alimento incluyendo propiedades nutricionales de los maíces amarillos y de las variedades negras, azules y rojas este producto 100% mexicano denominado vitanole se realizó a partir de una variedad de maíz pigmentado conocido como vitamaíz mejorado genéticamente por métodos tradicionales que tardó 10 años en desarrollarse se recomienda también tres cucharadas de vitanole por la mañana espolvoreado sobre la fruta fresca o yogur también se puede tomar mezclado con agua jugo o leche ya que proporciona carbohidratos de liberación lenta proteínas y vitaminas por su proceso de elaboración representa un superalimento de liberación lenta de energía apto para corredores de resistencia y personas diabéticas informó Karina Muñoz en Puebla fueron detenidos los cinco presuntos secuestradores y asesinos de un joven de 19 años entre los detenidos hay dos mujeres y dos jóvenes también de 19 años uno de ellos amigo de la víctima se cumplen nueve años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo Sonora la mayor tragedia infantil en la historia de nuestro país se preparan actos conmemorativos y manifestaciones para recordar a los 49 bebés que perdieron la vida la selección mexicana llegó a Copenhague para el último partido amistoso ante Dinamarca este sábado 9 de junio previo al inicio del mundial de Rusia después de más de tres semanas fuera de reflectores la primera dama de Estados Unidos Melania Trump fue vista en la Casa Blanca tras haberse sometido a un procedimiento quirúrgico nuestro rifado del día creó un dispositivo portátil para detectar el virus de la influenza con su propuesta es posible identificar en un tiempo un probable contagio en un tiempo muy pequeño un probable contagio masivo de esta enfermedad respiratoria mi nombre es Luis Alfonso Baca Domínguez y soy investigador aquí en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM el diagnóstico molecular diríamos es el diagnóstico más avanzado que hay hoy en día en la medicina moderna sin embargo el diagnóstico molecular es caro entonces nosotros hemos trabajado en tratar de hacerlo masivo y hacerlo de menor costo nosotros lo que desarrollamos es un sistema portátil para identificar genes este aparato integra varias tecnologías que hemos desarrollado nosotros son tecnologías nuevas esta tecnología puede servir para detectar influenza o para detectar sida o para detectar hepatitis C si tuviéramos ahorita una pandemia de influenza como es un sistema portátil podemos tener este sistema en aeropuertos en terminales de autobuses en mercados como lo tenemos acoplado al teléfono celular podemos por GPS identificar en que parte de la república mexicana se acaba de dar el nuevo caso de influenza o sea esto nos permitiría llevar el diagnóstico moderno el diagnóstico de vanguardia a comunidades totalmente aisladas que a lo mejor ni siquiera tienen caminos de acceso que no tienen electricidad desde que inicié la carrera de medicina me di cuenta que hay una población muy grande en México que no tiene acceso a la medicina moderna esto no tiene por qué ser así porque la tecnología está al nivel actualmente que nos puede permitir llevar la medicina moderna molecular a cualquier parte de México y un diagnóstico molecular podría costar 50 pesos o menos una vez que se haga de forma masiva el Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo trasplantes renales en pacientes incompatibles esto gracias a un dispositivo que abre la posibilidad de que los receptores evolucionen satisfactoriamente y disminuye el riesgo de rechazo esta técnica podría ser utilizada en trasplante también de otros órganos por primera vez en México y América Latina el IMSS realizó trasplantes renales incompatibles el procedimiento se llevó a cabo de manera simultánea con dos parejas de receptor y donador de grupo sanguíneo incompatible las intervenciones se realizaron en los centros médicos nacionales siglo XXI y la raza en años anteriores los pacientes que tenían donantes incompatibles pues desafortunadamente se descartaban para un trasplante renal y tenían que ir a la espera de un trasplante cadavérico con la utilización de este dispositivo nos hable la posibilidad de que nosotros podamos realizar un mayor número de trasplantes es decir estamos hablando entre 500 a unos 1200 trasplantes que pudieran ser ABO incompatibles los pacientes evolucionaron satisfactoriamente y ya están fuera de peligro de rechazo debido a los resultados positivos obtenidos con esta técnica se evalúa implementarla en otras unidades médicas de alta especialidad este procedimiento marca un parteaguas en materia de trasplantes y podría emplearse para otros órganos como el corazón piel hueso y diversos tejidos para imagen Jonás López Mientras tanto en el Catepec Estado de México un profesor de primaria fue detenido acusado de realizar tocamientos a niñas de segundo grado los padres de familia exigen castigo ante los abusos sexuales de este puerco identificado como Antonio N de 67 años de edad Los padres de familia de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez nunca se imaginaron que el profesor Antonio N a sus 67 años de edad se dedicara a realizar tocamientos y abusar de menores de edad Mi hija me comenta que el maestro era demasiado cariñoso con algunas niñas mi hija veía que se sentaba algunas niñas el maestro en las piernas que les tocaba su parte íntima a unas niñas no a todas A cargo del segundo grado de la primaria ubicada en la colonia Jardines de los Báez en Nicatepec Estado de México los padres aseguran que amenazaba a los niños para que les permitiera tocarlos A las que no se dejaban tocar por el maestro pues les decían que por culpa porque no lo querían por eso las niñas iban mal de calificaciones pues mi hija fue una de las afectadas en cuanto a calificación Aunque inicialmente pidieron el apoyo de la directora Esmira San Román aseguran que solo se dedicó a proteger al profesor Pues la directora en primera estancia la este lo encubrió la directora primero nos dijo que el maestro ya no estaba dando clases ya no estaba laborando el día martes nos dimos cuenta que estaba laborando en otra escuela en el turno matutino pues lo cual pues causó el enojo en todas nosotras y pues pedíamos la presencia de la directora la directora se negaba Ahora aunque el profesor ya se encuentra detenido por una imputación directa hay por lo menos cuatro carpetas más que se están investigando por abuso sexual por lo que exigen que la directora sea destituida pero nadie les da respuesta lo único que queremos es que nos tengan al tanto y pues que se haga justicia que no este pues que el maestro no salga en libertad y pues que quiten a la maestra de su cargo de directora que le quiten su cédula o por lo menos que le avienten unos años de prisión para imagen con información de María de los Ángeles Velasco En el pueblo de San Miguel Totolzingo del municipio de Colman Estado de México una familia vive una doble tragedia primero sufrieron el asesinato de su hija Fernanda Paola de 16 años tras ser abusada sexualmente a principio de año y ahora enfrenta las amenazas de los familiares del presunto homicida que fue detenido de acuerdo a las investigaciones fue llevada con engaños al domicilio de su vecino Gerardo N quien la privó de la vida y posteriormente abandonó el cadáver en un predio del municipio de Tesoyuca las indagatorias continúan todavía Mientras tanto en Hidalgo la Procuraduría local está desarticulando ya una banda de secuestradores que operaba en la zona oriente del estado las autoridades confirmaron que se trata de 11 sujetos uno de ellos menor de edad que tendría nexos en Veracruz Puebla, Hidalgo y el Estado de México fueron relacionados con al menos tres carpetas de investigación que podrían ser más en tanto vayan avanzando las investigaciones sobre este grupo delictivo a quien también se les está acusando de homicidio Un impresionante incendio ocurrió en una recicladora de papel y plástico en el municipio de San Francisco de los Romos en Aguascalientes una hipótesis una hipótesis es que el fuego comenzó en pasto seco de un predio que está aledaño y se propagó a la planta de inmediato acudieron elementos de bomberos de los municipios de Jesús María y de pabellón de Arteaga para controlar el incendio una subestación eléctrica que se encuentra en la zona fue resguardada por personal de la Comisión Federal de Electricidad no se reportan personas lesionadas solo daños materiales El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy anunció hace unos minutos que no seguirá al frente del Partido Popular y convocará un congreso extraordinario en breve para que se elija su sucesor Rajoy aseguró que ha llegado el momento de poner punto final a esta historia además dijo que era lo mejor para él y para el Partido Popular Rajoy visiblemente emocionado con lágrimas se despidió de sus compañeros de Partido y les dio las gracias Os agradezco que me hayáis permitido anunciar esta decisión de esta manera llevo mucho tiempo en política y sé apreciar en todo lo que vale vuestro respeto soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día ha sido increíble y en más información internacional el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte levantó críticas durante una visita oficial a Corea del Sur entre sus actividades tuvo un encuentro con trabajadores filipinos en donde presionó a una mujer a besarlo en la boca como pago a cambio de un libro la mujer argumentó que era casada pero el mandatario insistió que tenía que pagarle con un beso y que después tendría que explicarle a su marido que se trataba solamente de una broma los opositores a Duterte pues lanzaron obviamente críticas y aseguraron que se trató de una exhibición despreciable de sexismo y grave abuso de autoridad ahora miles de personas se congregaron en Hong Kong en memoria de la represión de la primavera de Pekín hace 29 años esta manifestación se celebra cada año desde 1990 en Victoria Park en el centro de Hong Kong en donde la multitud enciende velas en ella se recuerda la represión del 4 de junio de 1989 por los soldados y tanques chinos al movimiento de estudiantes que ocupaban desde hacía varias semanas la plaza de Tiananmen esto está bueno en el corazón de la capital china para exigir lo hacían una apertura democrática al régimen comunista ahora el Papa Francisco vetó una iniciativa de los obispos alemanes para permitir que los protestantes casados con católicos romanos reciban la comunión en las iglesias católicas el tema pues ha generado un gran debate en Alemania sin duda incluso el presidente alemán quien es luterano y está casado con una católica había manifestado su apoyo a esta iniciativa ahora también el Papa Francisco recibió en su casa de Santa Marta a víctimas de abuso sexual ellos son de origen chileno y pudieron tener una audiencia con el Santo Padre vine llegué a Roma con tres ideas primero la gratitud que nos ha invitado el consuelo de saber que nos vamos a encontrar con Pedro Santo Padre Francisco y también con esperanza y tengo que decir que las tres cosas las confirmo incluso mucho más allá de mi expectativa El Padre Eugenio es una de las víctimas de abusos sexuales del expárroco chileno Fernando Caradima y este fin de semana fue recibido por el Papa Francisco en su residencia en la Casa Santa Marta Una gratitud inmensa por la acogida un consuelo enorme por haberme sentido completamente comprendido por una persona admirablemente empática que sufrió con mi dolor y lo comprendió de esa manera y con una esperanza muy grande porque veo que tiene una comprensión muy amplia muy profunda del problema Junto a él un grupo de cinco sacerdotes y dos laicos viajaron desde Chile como parte del proceso de renovación de la iglesia de ese país luego del escándalo por el descubrimiento de la red de pederastas que implicó a más de una decena de clérigos chilenos Lo más importante es que habiendo conversado con el Santo Padre y viendo el camino sinudal que está haciendo en la línea de renovar la iglesia de Chile estamos totalmente confiados y esperanzados en lo que él está haciendo estamos totalmente confiados en lo que él está haciendo es un proceso que va a conducir a renovar la iglesia Papa Francisco ordenó viajar a Chile al experto en delitos sexuales más respetado en Vaticano Monseñor de Chicluna junto al sacerdote español Jordi Bertomeu para avanzar en el proceso de reparación de las víctimas de Caradima en la diócesis de Osorno así que yo vuelvo así que yo vuelvo a Chile con mucha esperanza ¿cómo estás Paquito? Paquito buenos días buenos días buenos días íbate Paquito hicimos bien Paco me dijiste que te ibas a poner de cuadritos yo también eso estamos coordinados estamos coplados estamos coplados vamos a tratar un tema sobre la mesa Paco vivimos en México que está lleno de volcanes la verdad y no tenemos idea que hacer ante una emergencia como la que nuestros hermanos de Guatemala acaban de vivir efectivamente y ese tema lo vamos a tocar sobre la mesa así que hay que estar muy atentos para cualquier tipo de eventualidad que la naturaleza nos quiera echar encima también Paco hay personas que dicen que hay una ¿cómo llamarlo? como tremenda historia en Hollywood y es una maldición vamos a verlo en casos sin respuesta de quién se trata quién lo ha padecido y a ver si uno se puede salvar oye ¿has escuchado alguna vez que tu alimento sea tu medicamento? va a estar con nosotros una nutrióloga y nos va a explicar cómo tener nuestros intestinos pero perfectamente bien sanos Paco y de Sinaloa para el mundo ¿quién? ay 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 va a estar Chayín Rubio aquí con nosotros en el plano de la música y lo vamos a disfrutar vamos a bailar lo vamos a dar bien sabroso bien sabroso aquí nos vemos Paquito al ratito te mandamos besos les mando besos también compórtense y gobiernense eso sí tratamos haremos lo posible saluda 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 Andrea buenos días hacemos no vamos a si exactamente como yo le decía las altas temperaturas continúan en gran parte del territorio nacional uno de los estados más afectados por esta onda de calor es Sinaloa en donde se han registrado temperaturas de más de 40 grados poco más de 250 comunidades continúan afectadas por el incremento de las temperaturas en Sinaloa por lo que las autoridades habrán de repartir 48 mil litros de agua y 12 mil despensas la Secretaría de Gobernación declaró en emergencia extraordinaria por la onda cálida a 13 de los 18 municipios del estado ese es el foco donde ellos están diciendo en relación a la declaratoria son alrededor de 50 mil personas las que pueden estar en riesgo y requieren apoyo por las altas temperaturas también se han presentado 53 mil casos de enfermedades diarreicas y algunos de agotamiento por calor por lo que las autoridades piden a la ciudadanía no exponerse directamente a los rayos del sol y cuidar la conservación de los alimentos se pronostica que durante los próximos días la temperatura continúe siendo superior a los 40 grados el récord alcanzado la semana pasada fue de 48 en la zona norte para imagen Jesús Bustamante tercera, tercera, tercera llamada y vámonos rápidamente porque el Atlas creo que va a buscar a un futbolista bastante importante uno de los traspasos que más o no este lunes en el primer día de la semana del fútbol fue el préstamo del delantero de la América Henry Martin a los rojinegros del Atlas la directiva de los zorros busca cerrar este fichaje debido a la salida de su referente en ataque porque se fue el Cruz Azul Milton Caraglio además la directiva de la América anunció que tienen ofertas por Mateus Uribe y Diego Lainez pero se resolverían después del mundial no dejen salir a Lainez está jugando en un carro allá con los chavitos y bueno con la mayoría de sus refuerzos Cruz Azul trabajó en las instalaciones de la Noria Milton Caraglio del que ya mencionabas Elías Hernández Pablo Aguilar Martín Zúñiga e Iván Marcone trabajaron al parejo de sus compañeros buscando desde este momento comenzar a ganarse la titularidad a pesar de eso la directiva de la máquina no descarta tener más refuerzos inclusive están a punto de cerrar a un juvenil de 18 años Maciel Domínguez quien juega en la Sub-21 de los Rayados del Monterrey y Samuel Umtiti defensa del Barcelona aseguró que pese a las ofertas que tenía para dejar el club Blaugrana nunca se planeó salir o sea nunca quiso salir Umtiti renovó su contrato con el equipo azulgrana para las próximas cinco temporadas además su cláusula de recesión pasa de los 60 millones a los 500 millones de dólares con el nuevo contrato y bueno una extraordinaria noticia la verdad nos da muchísimo gusto dársela a la pareja mexicana hace unos momentos formada por Jairo Campo y Romel Pacheco finalizó en la tercera posición de la prueba de trampolín de tres metros sincronizado en la Copa Mundial de Clavados que se realizó en Wuhan, China la pareja mexicana finalizó con 435.72 unidades detrás de la dupla china que fueron los número uno y los británicos que fueron el número dos felicidades a los mexicanos pues muy bien realmente nos sentimos muy contentos ¿qué de Ozuna? ¿qué de Ozuna? ah el jugador mexicano Ozuna de los equipos de los azulejos de Toronto le dieron una extensión nuevamente de una semana más en el tema sí es la cuarta está verdaderamente esta situación muy grave porque recuerden que fue acusado de violencia doméstica y una una prórroga más todavía con goce de sueldo porque recuerden que se tiene que presentar a juicio el próximo 18 de junio mal para el pitcher mexicano ojalá salga bien de esta situación le deseamos toda la suerte la cuarta licencia es la cuarta licencia es una cosa ridícula pero bueno ahora sí vámonos con Sofía Rivera Torres y toda la información de los espectáculos gracias chavos gracias chavos así es entremos de lleno con toda la información de los espectáculos les cuento que la película hombre al agua protagonizada por Eugenio Derbez se mantiene como una de las películas favoritas del público en México hasta el momento ha recaudado 501 millones 99 mil 134 pesos en la taquilla de acuerdo con un comunicado en su cuarta semana de exhibición el filme se mantiene en los primeros lugares del top 10 y un medio británico dio a conocer que la actriz Helena Bonham Carter quien dio vida a la bruja Bellatrix Lestrange en las películas de Harry Potter se encuentra en la mira de los productores del filme Bond 25 sería para interpretar el papel de villana por supuesto quien le hará la vida imposible al protagonista sin embargo se dice que Angelina Jolie es la segunda gran candidata a luchar por el personaje el rodaje de la próxima película de James Bond que será estelarizada por Daniel Craig comenzará el mes de diciembre ya ahora cambiemos de ritmo y hablemos de música y es que el dúo Denver una de las bandas chilenas contemporáneas más importantes anunció su separación a través de su cuenta de Facebook publicaron un comunicado en el que dieron a conocer esta noticia aseguraron que era un buen momento para terminar su relación laboral para emprender nuevos proyectos cada quien por separado agradecieron a sus fans a su equipo de producción y además familiares y amigos por el apoyo que les han brindado a lo largo de 10 años de carrera Hola, ¿qué tal? Muy buenos días veremos las condiciones que se esperan en los próximos 5 días en algunos puntos de la República Mexicana para la Ciudad de México temperaturas máximas de 27 a 28 grados centígrados temperaturas mínimas de 14 a 15 grados probabilidad de lluvia miércoles, jueves y viernes en el transcurso de la tarde-noche el día de hoy no se descarta alguna lluvia ligera igualmente ya en el transcurso de la tarde-noche veremos ahora cómo estarán las condiciones en Guadalajara, Jalisco ambiente caluroso cielos parcialmente nublados máximas de 34 a 30 que se esperan ya para el día sábado probabilidad de lluvia este viernes las mínimas en 17 grados promedio para Monterrey, Nuevo León cielos mayormente despejados con ambiente también muy caluroso máximas de 38 grados centígrados a 34 las temperaturas mínimas de 21 a 22 grados centígrados las condiciones que esperamos ahora en Saltillo el día de hoy con una temperatura máxima de 33 grados centígrados muy similar el día de mañana cielos totalmente despejados estarán alcanzando 28 grados este fin de semana veremos ahora las condiciones que esperamos en Cuernavaca en donde sí hay probabilidad de lluvia prácticamente toda esta semana máximas de 29 a 28 grados centígrados y las mínimas en 17 grados promedio las condiciones que esperamos ahora en Mérida también con probabilidad de lluvia el día de hoy máximas de 37 grados centígrados viernes y sábado esperamos unas máximas de 34 probabilidad de lluvia igualmente este viernes las temperaturas mínimas de 24 a 23 grados las condiciones que esperamos ahora en Veracruz el día de hoy cielos totalmente despejados con máximas de 32 grados probabilidad de lluvia miércoles, viernes y también el día sábado las mínimas estarán rondando los 24 y 26 grados centígrados veremos ahora cómo estarán las condiciones en Aguascalientes en donde esperamos ser los mayormente despejados el día de hoy con 33 grados centígrados un poco más de nubosidad este miércoles igualmente ya para el fin de semana en donde esperamos temperaturas máximas de 31 y las mínimas de 15 y 16 grados por último las condiciones que esperamos en Tuxtla Gutiérrez igualmente una semana con mucha lluvia temperaturas máximas de 33 a 30 y las mínimas en 21 grados promedio hasta que la información del pronóstico del tiempo continuamos con más información Paco al otro lado del estudio Estas son imágenes que se registraron esta mañana al filo de las 5.30 en el poblado de San Pablo Autopan en Toluca en el Estado de México una toma clandestina de combustible generó una explosión incendio bomberos de personal y protección civil atendieron la emergencia por fortuna no hay personas lesionadas los responsables escaparon y este martes 5 de junio en el diario oficial de la federación se da a conocer el decreto por el que se modifica la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación el decreto por el que se establece la tasa aplicable durante el 2018 del impuesto general de importación para las mercancías originarias de América del Norte y el decreto porque se establecen diversos programas de promoción sectorial de esta forma se señala que al haber incumplido Estados Unidos con las obligaciones mencionadas México tiene el derecho de imponer medidas que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes a las medidas adoptadas por los Estados Unidos de conformidad con el artículo 802 párrafo 6 del tratado de libre comercio ojo por ojo en Guanajuato se registró un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y elementos de la marina los hechos ocurrieron entre los municipios de Silao y de Romita tras los hechos un sujeto murió y otro fue detenido además decomisaron una camioneta cargada con combustible robado y bueno por otro lado nos vamos hasta Jalisco en donde el gobierno estatal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de Nayarit para salvaguardar el territorio limítrofe Jalisco pugnará porque se reafirme oficialmente las colindancias entre ambas entidades con la finalidad de preservar la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas huicholes que se asientan en una zona de 120 mil hectáreas que incluyen 12 comunidades habitantes de Ciudad Guzmán Jalisco se manifestaron para pedir que los elementos de la marina sean retirados de la entidad esto porque culpan a los elementos por desapariciones forzadas y abuso de autoridad durante la protesta varias personas arremetieron contra los marinos que se encontraban en el lugar debido a la gravedad de las irregularidades en las que incurrió la PGR el primer tribunal colegiado del 19º circuito ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa además pidió crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia ante la asamblea de la organización de estados americanos el secretario de estado de estados unidos pidió suspender a Venezuela de ese organismo multilateral dicha propuesta de Mike Pompeo aún debe ser aprobada durante la reunión de países miembros de la OEA sin embargo Venezuela ya había solicitado su retiro el año pasado el Papa Francisco comenzó una serie de encuentros privados con cinco sacerdotes y dos fieles todos víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos chilenos esto como parte de un plan más amplio para enfrentar la peor crisis interna que afronta la iglesia en Chile en la que estuvieron involucrados al menos diez sacerdotes y bueno los maestros se plantaron ay no eso es mío sí los maestros se plantaron afuera de la Secretaría de Gobierno ¿qué debe hacer la autoridad? retirarlos quedó 84% y permitir que se queden 16% gracias por participar y recuerden que la pregunta permanece durante todo el día en nuestras redes sociales ¿qué opinan ustedes? ¿qué tiene que hacer? ¿retirarlos o dejarlos? para retirarlos ¿no? ¿tienen derecho a manifestarse? no tienen derecho a nada que aprendan a escribir ya me voy a caer una cosa es que tengan derecho a manifestarse y otra cosa es que afecten de forma grana la zona donde están que ya lo han hecho lo han hecho de forma muy importante nosotros que trabajamos ahí en Extensión a ver qué tal era de verdad bueno y además finalmente los comercios que estaban ahí gente que vendía cortinas persianas restaurantes lo que pasó en el monumento a la revolución acabaron con muchas de las pérdidas económicas muchísimas imagínate que tienes una urgencia tienes que llegar a algún lugar y ahí están las tañas tienes que llegar caminando imágenes estas son imágenes en vivo por sí sola no cómo está el nivel de los niños en cuanto a educación en las escuelas no es digamos que como para presumir ahí están las imágenes hay que checar eso ahora además no sé si a ustedes les pasó pero a mí me tocó muchas veces que ya los campamentos estaban nada más las lonas y de cinco personas sí porque recordemos que después de tres días corren el riesgo de que les descuenten o que les quiten el trabajo entonces van dejan los campamentos se regresan y van haciendo como pipón entre algún maestro estas imágenes también que a mí me parece sumamente peligroso lo que sucedió allí en Ciudad Guzmán Jalisco en donde me parece que es evidente que hubo una organizada protesta en contra de los marinos si se fijan todas las cartulinas son del mismo tipo con el mismo plumón y pues estar agrediendo a marinos que están entrenados para disparar me parece que es una provocación y eso tiene que ver con el crimen organizado les pintaron en las propias unidades las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación y pues es la forma en que ya los narcotraficantes no solo se agarran a balazos sino ya también tienen una función social en la cual están convenciendo a un cierto sector al cual ellos le resuelven algunos tipos de problemas en todos los sentidos de atención en muchos sentidos y pues bueno agredir a los marinos así es muy peligroso y es una provocación es muy piedras botellas etcétera muy peligroso pero bueno ni hablar nos vemos y nos escuchamos a la 1.30 de la tarde en la segunda imagen informativa y mañana a las 5.50 aquí estaremos de nueva cuenta imagen noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 participa en imagen televisión que no 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 no